Bienvenidos a Somos lo que somos, a este programa donde la invitada soy yo, Carmelina Encina. Somos lo que somos, a este programa donde la invitada soy yo, Carmelina Encina. Actriz, playmate, cantante, pintora, toda una carrera entregada a la belleza, a la vida. En vez de maldecirte con gusto encollo, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida, y lloro sin que tú sepas, el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Bueno, estamos en casa, los invito con mucho gusto. Tenemos un restaurante bellísimo aquí en este lugar mágico que es Tepoztlán, Morelos. Y pues tenemos muy buena comida. Ahora les quiero hablar un poquito de mi carrera artística, que han pasado bastantes años. Comencé haciendo fotonovelas, después vino el cine, vino el teatro y un poco de televisión. Son ya muchos años, muchísimos, pero bueno, hay mucha gente que se acuerda de mí, porque eso lo vivo todos los días aquí en mi país y en algunos otros países como Estados Unidos. Ahora los quiero invitar a que demos un pequeño recorrido por este lugar. Bueno, les voy a platicar un poco cómo se hacían las fotonovelas. Trabajé con todos los artistas que tenemos en México, con los grandes, con los que ya se fueron y con los que todavía estamos aquí. Y a través de las fotonovelas me di a conocer. Después, pues ya vinieron las películas, hice varias películas. Trabajé en el cine mexicano con grandes como Vicente Fernández, como Lorenzo de Monteclaro, Jorge Rivero, Andrés García. Trabajé en las fotonovelas. Una muy importante, que fue la número mil, la hice con Juan Gabriel, mi queridísimo amigo Juan Gabriel. Fue un papel exitoso. En esa época todavía no era tan conocido. Pero bueno, he pasado por varias personas, varios artistas, que muchos se fueron, dejaron la carrera. En el cine, pues fue una participación maravillosa. Recuerdo mi juventud. Trabajé igual con grandes, grandes. Trabajé en algunas películas que les voy a decir algunos nombres, porque no recuerdo todas, pero está dentro de ellas, está Pedro Navaja. Hice las dos versiones. Trabajé en el jinete de la muerte. Trabajé con Capulina. ¿Con quién más? Déjame recordar. Trabajado, bueno, he trabajado con todos. Bueno, tengo muchos recuerdos maravillosos. Este, uno de ellos, dentro de las fotonovelas voy a platicarlo. Bueno, cuando hicimos la número uno con Juan Gabriel, en Guadalajara, él me llevó serenata. Bueno, dentro del lapso, ¿no? Y puedo decir que soy la única de esa época que Juan Gabriel le dio serenata durante las grabaciones. Me acuerdo muy bien que estaba Pati Chapoy también, y su esposo. Es una de las anécdotas que tengo de él. Tengo de las películas, pues son muchas, son muchas películas. He hecho como unas 30 películas, más o menos. No todas estelares, pero sí bastantes. Tengo otra anécdota también cuando hicimos la cosecha de mujeres con Alicia Juárez. Estaba Lorenzo de Monteclaro también. Este, pues el piquete de los, de los moscos, todo lleno de piquetes en los de moscos. Este, pues era difícil trabajar así. Tengo otra que hice también en Cancún, que trabajamos cuando en una escena no me dijeron nada. Tenían que tirar unos sapos, una ranita, si estábamos en plena escena con Raúl Ramírez. Y me echaron los sapos de la parte de arriba, pegué unos gritos y que me dijo el director, maravilloso Carmelina, estás perfecta, tu mejor actuación. Pero es que fue verdad, tenía pánico. Y de estas tengo muchas y muchas más que podría platicar. Pero bueno, fue un tiempo bellísimo. Tengo muy buenos recuerdos. Tengo muchas cosas bellas a través de mi carrera. Porque yo vengo de un pueblo, de Sonora. Entonces me hizo crecer mucho estando en la Ciudad de México. Estar en esta carrera, conocer a mi esposo. Después vine a otros viajes. Y bueno, seguiría platicando. Les vine a platicar un poco de una parte de mi carrera. Cuando fui Playmate, un día salí en una foto, una foto mía en el periódico publicada. Con una blusa mojada dentro de las playas de Cancún. Y fue así como me llamaron. Era una fotografía muy sexy. Ahora ya todos nos han acuerado. Pero era una foto muy fina, muy bonita. Y a raíz de esa foto, hecha por mi marido, fue que me hablaron para trabajar en esta sesión de fotos en Playboy. También puedo decir que soy la única Playmate Terremoto. Porque fue exactamente en 1985, cuando estábamos trabajando en la Zona Rosa, en un hotel, en el piso 14, cuando llegó el terremoto. Bueno, seguimos trabajando con la sesión en Cancún. Ya no me tocó el segundo. Pero sí, también fue una experiencia muy bonita, muy padre. Porque yo decía, bueno, ¿cómo me llaman a mí para ser Playmate? Si me faltaba lo que Verónica Castro tenía mucho por acá, tiene. Y otras por acá atrás. Pero bueno, así me llamaron y así fui Playmate. En el mes de diciembre de 1985. Fui bien recibida, afortunadamente, por el público en esta sesión fotográfica. Porque en esa época todavía éramos un poquito más tapaditas. Y tuvo, pues, todo mucho éxito. En realidad, este, yo nunca hice películas escandalosas ni nada de eso. Entonces fue un trabajo muy sutil, muy bonito. Y bueno, fui bien aprobada. Bueno, vamos a ver la siguiente cápsula que nos tiene preparado el productor. Mi nombre es Roberto Rodríguez. Me dedico a helados porque hace muchos años, bueno, yo de aquí en realidad tengo como 45 o 50 años vendiendo. Mi padre me trajo a vender aquí porque, pues, en realidad mi oficio no era vender helados. Y de ahí, pues, ya pasó el tiempo. Ya llevo 40 y tantos años. Lo que más me gusta para vender helados es que así me desaburro menos. Le vendo a los niños. Y es lo que convivo más con los niños. En mi casa a mí me dicen que soy un enamorado Porque tengo una muchacha escondida en el armario Uy, 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 ay, 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 cómo va a ser, cómo va a ser. Los muchachos en el barrio me hicieron una emboscada Pues María la del cuatro anda toda entusiasmada Bueno, después de mucho trabajo, fotonovelas, cine, todo eso, llega una parte muy importante en mi vida Que es cuando viene el nacimiento de mi hija, despuesito del 85 Nace mi hija Cristín Y empecé a retirarme un poco más Más esporádicamente trabajaba dentro de lo que es el cine Todavía hice teatro La pulga en la oreja fue una obra muy conocida y muy bella Después le di tiempo a la vida familiar Que es parte muy importante para mi hija Y ahorita estoy recogiendo los frutos porque es una niña muy estudiada Muy bien preparada En ese lapso de mi vida yo empecé a buscar otras actividades muy importantes Que también son dentro del arte Que es la pintura La pintura me encanta Tomé clases en México Después me fui a vivir a París unos años Y seguí preparándome dentro de lo que es el arte De la pintura Y que me ha dejado grandes beneficios Y también muchas experiencias Y es un mundo fascinante Verdaderamente fascinante Bueno, la pintura me deja mucha satisfacción Lo que más me gusta dentro de este arte Es hacer el retrato Se me da bien El retrato es apasionante Capturar La expresión de la gente Me gusta también pintar paisajes Me gusta pintar todo Todo creo que tengo una gran facilidad para la pintura Y me gusta también trabajar diferentes técnicas De las cuales he aprendido Y bueno, algún día conocerán esa faceta mía Más adelante quizá Pero estoy muy contenta Tengo también el gusanito De regresar Ahora que ya mi hija Ha crecido Regresar otra vez a las cámaras De televisión Es donde me encantaría Ya veremos si por ahí Nos vemos Pues así es Que quiero regresar otra vez Al medio artístico Porque sinceramente Pues nunca me he retirado totalmente Pero es el gusanito que traigo Me gusta mucho la actuación Me encanta jugar con los personajes Como cuando era niña Y yo creo que a esta edad Es mucho más divertido hacerlo Y bueno, dar una buena impresión Un buen trabajo Y pues regresando a México Tuve otra vez Las ganas Ya ahorita ya estoy libre Digamos Entre comillas Ya tengo tiempo Para hacerlo Y es algo Que no voy a dejar Ni que lo voy a olvidar Entonces Pues Esperemos Que me vean pronto Por ahí en la cámara Chica Digo en la televisión O en el cine Bueno Nos vamos a otra cápsula Producida por el productor Hola ¿Qué onda con la patita Y su canasta Y rebozo de bolita Qué gusto de verte Qué onda Con esa moda Bueno Sí, nada Si vieras todo el daño Que causan las bolsas de plástico Los animales se las comen Creen que es alimento Y pues no Nada de moda Yo estoy haciendo algo Por cambiar este Tienes razón Tienes razón La verdad Siempre estamos diciendo Yo no hago nada Porque yo Y nadie empieza a hacer las cosas Qué bueno que te vean Con tu canasta Porque ahora de ahora en adelante Yo también voy a usar mi canasta Oye, nos vemos Pero Es de eso estamos ¡Sale! ¡Sale! Recién llegados de Francia A Tepoztlán Decidimos poner un restaurante Pues para darnos a conocer Y comunicarnos con la gente De este lugar hermoso El cual los quiero invitar a todos Los que quieran venir Un día por Tepoztlán El restaurante se llama Pascal's Tenemos comida deliciosa Sonorense Francesa Y mexicana Este restaurante lo pusimos Porque antes de regresar De Francia Una vez viviendo allá Tuvimos también Un restaurante Que se llamaba El Yaqui De comida mexicana Entonces Eso es El amor también Al arte culinario Todo lo que sea Arte Me gusta mucho Y este lugar Lo escogimos Es un lugar Maravilloso Rodeado de cerros De plantas De flores De amigos De gente bella Por eso somos lo que somos Porque cada quien escoge ser Lo que quiere ser Y yo he escogido ser Muchas cosas Muchas cosas Pero antes Pues mucho amor Mucho cariño Mucha comunicación Para todos ustedes Que les voy a esperar Mi tonta Que me vengan a este lugar Les va a encantar Se llama Pascal's Estamos en la calle Matamoro 125 Colonia Más bien Barrio Santo Domingo Así se le llama por acá En Tepoztlán Morelos Esta es otra faceta De mi vida Que me ha ayudado Muchísimo A la salud Manejo lo que es La medicina Alternativa La medicina alternativa Que es Homeopatía electrónica Acupuntura Sin agujas Y llegué a esta faceta Por muchas enfermedades Después de cierta edad Uno empieza A tener ciertas cositas Que es dolores En las articulaciones Que problemas digestivos Y así podemos enumerar Miles y miles Y miles De enfermedades Que van apareciendo Y a través de estas máquinas Maravillosas Que vienen de Inglaterra Es como Empecé a dar terapias Por los vecinos Que se enteraron Entonces tengo Un grupo De pacientes Maravillosos Que han venido aquí A curarse conmigo Sobre todo En la parte emocional Que ayuda muchísimo Y pues aquí estamos En esta faceta Maravillosa Que me gusta también Es una manera también De recibir el aplauso De la gente No en el teatro Ni en el cine Sino por medio De la salud Es algo que me deja Mucha, mucha satisfacción Sinceramente Bueno Ahora vamos a ver La siguiente cápsula Con nuestro productor De postlar Sus cerros Su magia Parte de sus atractivos También son Las fiestas religiosas Sus mayordomías Sus santos Sus iglesias Maximiliano Hernández Peñalosa El domingo 15 de 15 de Este mes El domingo Es su fiesto Va a ser La misa A la una y media De la tarde De ahí Después Este Toda la gente Que viene Este Después de la misa Se va a casa La mayordoma Ahí hace el convivio Y es para toda la gente Que viene Mi nombre es Miguel Ángel Gómez Guzmán Soy el mayordomo De la patria de Santo Domingo De Guzmán Estamos en las vísperas De la fiesta del 4 de agosto A la cual Invitamos a toda la población De las diferentes partes del mundo Donde se pueden escuchar Y del estado de Morelos Y de México Esta fiesta Del 4 de agosto Se hace año con año Pero en especial En este año En el 2007 Vamos a festejar Los 100 años De la construcción De la cúpula Es una construcción Muy interesante La cual nos manifiesta La unión que se ha manifestado Entre los vecinos Que vivieron en ese tiempo Fue con las vísperas Antes de Iniciar la revolución mexicana Por eso que tiene un valor Muy esencial para nosotros Esta fiesta empieza el día 2 de agosto 3, 4 y 5 Que finaliza En esencia Se festeja al patrón Santo Domingo de Guzmán Que ha sido uno de los fundadores De los exconventos Que se han realizado aquí en el estado De Morelos En esencia Nuestra segunda fiesta Más importante De nuestro barrio Sería el día 12 de enero Donde se festeja A la Virgen de Guadalupe Donde se han grabado Más importante Se han realizado aquí en el estado Y de Más importante Me ha gustado Y de Naciones Donde se han realizado aquí en el estado Hemos realizado un estado Y nos ha dado a la Virgen de Guadalupe Bueno, como todo, llegamos al final y les quiero dar las gracias por estar en este programa Somos lo que somos Somos lo que somos Porque cada quien quiere ser lo que es Somos amor Somos luz Somos vida Somos hermanos Somos amigos Y cada quien escoge ser lo que quiere ser Siempre y cuando hacia adelante Somos lo que somos Y somos mucho, mucho, mucho amor